Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Ya estamos lunes, ¿qué andamos? Como en el ocho. Oye, Senclemur ya entra ahora a la escuela, ¿verdad? Entran el martes. ¿No? Creo que van a su orientación. A la orientación. Ok. Los de Broken Arrow, cuando menos los míos entran allá por el 24, una de ellas entra el 17. En el Paso Texas ya habían entrado. En Texas ya habían entrado. Como que, como que Estados Unidos pone zonas para que no salgan todos y entren todos al mismo tiempo. Para lo de las vacaciones y los movimientos. Entonces, este, se los mueven, depende la zona, como dos semanas de diferencia. Así que, pues, así las cosas. Déjenme me conecto con ustedes para ver quién está ahí ya al pendiente. Vamos a ver qué. Óyeme. Se le apareció el chamuco. ¿Te acuerdas del señor que te enseñé del video que me mandaron? De las agüitas que tiraron. ¿Cómo? Lo encontraron. Lo encontraron. Lo localizaron. Lo localizaron. Yo creo que yo fui la primera a la que se le envió ese video. Pero como medio de comunicación, yo primero me tuve que asesorar de cuáles eran las... Es que es muy diferente la persona que le pasó que lo publique a que lo... Ajá. A que lo publique yo como medio de comunicación. Yo tengo que tener mucho cuidado. Pues, lo localizaron. Lo localizaron. Dieron con él. Dieron dónde había trabajado. O sea, y el afectado a la persona que le tiraron las agüitas. Pues, yo creo que este racista se equivocó de persona porque es un muchacho. Lo conozco muy bien. Lo conozco muy, muy bien. En algunas ocasiones me ha hecho la yarda de la casa. Este, no es de los que se amedrentan. No es de los que se asustan. No es de esas personas que bajan la cabeza. Tiene un reporte y va a ir hasta un juez. Hasta las últimas consecuencias. O sea, si el juez dice que no hay nada que hacer, está bien, pero él no se va a... Pero pero él ya tomó medidas para... Ajá. Él no se va a dejar. No, se asesoró. Porque ese mismo día me pidió el teléfono del abogado. Le di el teléfono del abogado. O sea, se asesoró. Creo que la humillación no fue algo con lo que dijera. No, fue un mal día. No, no es algo con lo que él está dispuesto a quedarse. Y así fue como... Como él lo está manejando. Como él lo está manejando. O sea, no... Y creo que es lo correcto. No dejarte. Porque así se pasó, muchachos. El viejillo ese sí se pasó. No, ya el video anda por TikTok, por todos lados anda el video. El video ya lo traen por todos lados. Fue y le tiró sus aguitos ahí al talos muchachos. Hombre, qué barbaridad. En una emergencia. Fue en una emergencia. Oye, yo me acuerdo una vez que cerraron una calle por inundación. Y la cerraron de emergencia. Y tuvimos que dar la vuelta. Entonces no había otro lugar. Teníamos que pasar a fuerzas. Teníamos que agarrar la banquetita de un señor. No la banquetita, el driveway de un señor para poder dar la vuelta. Oye, me voy con tres niños. ¿Tú crees que me voy a quedar ahí a ahogarme? Pues claro que no, ¿verdad? Te metías porque era la única opción y no fue la única. No, pues el gringo gritándonos, pero que sí, enojadísimo. Porque estábamos usando el driveway. O sea, no estábamos usando el sacate. Estábamos usando el driveway. O sea, lo que tenía cemento. Pero hay gente que se vuelve loca. Hay gente que no está bien de la cabeza. Hay gente que lo maneja así. Tengo fondo blanco atrás hoy. Sí, me pidió que quitar a la de Samira. Sí, pero no blanco. Ay, Dios. Buenos días a todos ustedes. ¿Cómo te fue con la cochinita ayer? Bien, ¿a cómo? Qué bueno, me da muchísimo gusto. Me da mucho, mucho, mucho gusto. A las flautas. Me espero el miércoles. Me espero el miércoles a las flautitas. Muy ricas las flautas que hace Gustavo. Leonardo, buenos días. Monchis Posada, ¿no se vale que humille? No, no se vale definitivamente. ¿Te han humillado alguna vez, Gustavo? De, así de, por ser hispano o no. Ajá. Ah, pues que estás bueno y con ojos azules. Pues, pues no. ¿Pero alguna vez en algún lugar te has sentido humillado? Me han querido como hacer menos. Menos. Pero a veces es con nuestra propia misma gente. Sí, sí, sí. Personas que tienen una posición económica más fuerte que la de uno, te quieren a veces como minimizar. Ya. Sí, eso creo que sí. Silvia, buenos días. Armida, buenos días. Jukita, buenos días. Alma, Gerardo Castro, buenos días a todos ustedes. Tenemos malas noticias. Un señor mató a sus tres hijos. Aquí le vamos a dar los detalles. Este, hay muchas informaciones. Comentábamos ahorita nosotros que estamos armando el noticiero. Que hay muchas notas de alrededor de Tulsa. Pero ahorita estamos como que en cierta calma. En cierta calma aquí en la, en la ciudad. Hay como que cierta, cierta calma. ¿Siguen los muchachos robándose vehículos? Sigue el robadero de vehículos. ¿Qué es lo que es que para qué le cuento? Héctor, buenos días. Marta, Yoyita, Antonio, Rosas. A todos ustedes, buenos días. Hoy es lunes 8 de agosto del año 2022. ¿Qué le parece si iniciamos con las informaciones que tenemos preparados para ustedes? Lo más importante. No se le olvide poner un like, poner unos corazoncitos, poner buenos días, cualquier cosa. Hacerme una pregunta, cualquier cosa que usted haga, cualquier movimiento. A nosotros nos sirve en la página. Los empleadores de Estados Unidos agregaron 528 mil puestos de trabajo este mes pasado, a pesar de las señales de advertencia de una recesión económica, lo que alivió los temores de una recesión y le dio al presidente Joe Biden algunas buenas noticias de cara a las elecciones de mitad de periodo. El desempleo cayó otro escalón de 3.6 al 3.5, igualando el mínimo de más de 50 años alcanzado justo antes de que estallara la pandemia. La economía ahora ha recuperado los 22 millones de empleos perdidos en marzo y abril del 2020, cuando el COVID-19 golpeó a los Estados Unidos. Ayer salí a comer con mi familia, vimos un restaurante que se llamaba, se llama Fish Daddy, Fish Daddy. Fish Daddy. Ajá. Y me decía mi esposo, ¿cuál recesión? Esperamos 40 minutos y el restaurante estaba hasta la Mauser. Mucho movimiento. Ay, yo repitiendo las palabras allá. Mucho, mucho movimiento, mucho movimiento. Pero bueno, pues, este, mucha gente haciendo las compras. Ayer veía en los lugares donde venden tenis para niños, zapatitos, entraban las turbas de personas de siete, ocho, familias enteras. Pues ya ves que cuando van a iniciar las clases, los papás quieren que sus niños vayan con sus tenisitos, ¿no? Pues algo así más o menos. Y ahora es el fin de semana de no impuestos. Fin de semana de no impuestos. Bueno, pues ahí está. Los equipos de emergencia, los equipos de emergencia respondieron a un gran incendio en una fábrica en Chicasa. Chicacha. El domingo, el fuego se extendió a 12 mil pies cuadrados de la instalación que se usaba para almacenar desinfectante de manos. El departamento de bomberos del condado de Grady, junto con 27 camiones y otros departamentos del condado, respondieron al incendio. No se reportaron víctimas hasta este momento. ¿Quién más quedó asqueado con el olor del desinfectante de las manos? Tiene un olor normal de desinfectante. Y luego sacaron como que la versión... ¿Nac? ...de paciente, yo no sé qué. Le hicieron meter como aromatizante, ¿no? O no. Es que hubo uno que calaba aquí en la nariz. El que hubiera alcohol, ¿no? No, ese ya está uno impuesto. Hubo como que le hicieron meter fragancias, ¿no? Y eso sí, ya estaba. Había unos pasables, pero... Los que tenían en la tienda, ¿no? Los más feos. Los más feos, porque eran los más baratos. Y te los tenías que poner, porque si no, no te dejaban entrar a la tienda, pero ya, ya era una cosa así, fea, muy pesada, muy, muy pesada. Elvira, buenos días. Elvira, Yanni Hernández, buenos días. A todos ustedes, buenos días. Pues, ¿qué creen que acabo de descubrir, Gustavo? Ya no batallen, pirse a Dallas, hombre. El trenecito. El tren. Agarras el tren en Oklahoma y te dejan for work. ¿30 dólares? Hay tantas cosas que no sabemos, ¿verdad? Hay tantas cosas. Sale todos los días el tren a las 8 de la mañana de Oklahoma. En 4 horas, 15 minutos, estás en for work. ¿En tren? En tren. Ya agarras un Uber o no sé. Y, y luego, esa conexión ahí en for work te puede llevar, tienen varias rutas. Te pueden, puedes ir a cualquier parte, a donde quieras ir de Estados Unidos. Y no tienes que estar batallando, ya ves que los camiones que incómodos. Tienen la ruta a Chicago, tienen la ruta a la Florida, tienen muchas, muchas, muchas rutas. Ya es mucho más económico que, y también tienen, este, tienen diferentes niveles. Tienen el económico, tienen el, el, ajá. Bueno, tienen hasta coches para que ahí duermas y eso es lo que quieres. Puedes agarrar uno en familia, porque mucha gente los usa para viajes vacacionales. Entonces, pues, es bueno ir aprendiendo, pero lo que me llama mucho la atención, cada rato me están pidiendo, no conocí a alguien que me lleve a Texas, no conocí a alguien que me lleve a Texas. Pues ahí está. 30 dólares cuesta el boleto. 30. ¿Nomás hay una salida de la mañana? 8 de la mañana. Y ellos de allá salen de regreso 5 de la tarde. O sea que está por los dos lados. Está por los dos lados. Así que ahí les paso a ese tipo. Y de Fort Worth toma el tren y lo lleva hasta Dallas. Aquí muchas personas usan el tren para ir a sus trabajos de Dallas a su ciudad. Sí, porque llegas a Fort Worth y ahí mismo te ofrecen el servicio de que en el mismo, en otro tren, te llevan a Dallas. O sea, es un buen sistema. Tienen unos viajes espectaculares por toda la orilla de la bahía. Para ir a Nueva York, para ir a un chorro de lugares, a la Florida, a muchos, muchos lugares. Y estaba viendo que es mucho más económico y es una opción. No sé cómo funciona. Hay una ruta que en lo personal, porque así como les doy el consejo, así les digo, párenle. Hay una ruta que yo tendría cuidado si estoy sin documentos. Y yo diría cuidado porque no sé cómo funciona, porque pasa por el Paso Texas. Pasa por dos fronteras. Pero es la única ruta, es un pedazo de ruta. Esa es la única que yo no tomaría. Pero de ahí en fuera, todo Estados Unidos lo estuve revisando. Y personas que no tienen documentos, creo que pueden usar el tren con toda la tranquilidad y seguridad del mundo. Ah, eso sí, te ponen tus reglas. Puedes llevar dos maletitas. Tienes reglas. No van a querer llevar gallinas y como le hacíamos allá en... Allá. Buenos días, creo que hace tiempo dijeron que iban a hacer ese tren de aquí, Oklahoma. Estaría bien que lo hicieran la ruta hasta acá, pues estaría muy padre. El tren de Fort Worth a Dallas se llama Trinity Railroad Express. Yo sí me he subido, fíjese Elvira, sí me he subido. No paren de Fort Worth a Dallas, pero sí de Dallas al otro recorrido. Es una buena forma para ver muy buenos, este, ¿cómo se dice? Escenas, paisajes. Tiene dos pisos. Tiene el piso de abajo y tiene el piso de arriba. Los asientos son de dos. Quitaron un asiento del medio para que la gente vaya cómoda. Y yo creo que es una buena opción. Hola, buenos días, amiga. Que tengo un excelente inicio de semana. Ya tenía tiempo que no la miraba aquí en las noticias. No me tocaba mirarla porque no me has visto, Lupita. Todos los días aquí estamos. Aquí andamos todos los días echándole muchísimas, pero muchísimas ganas. La policía de Norman está investigando un accidente que involucró un tren de una persona enorme el domingo. El incidente ocurrió alrededor de las 12.15 cerca del cruce del ferrocarril en Indian Hill Street. Los socorristas encontraron una persona muerta en la escena. No se ha dado a conocer la identidad de la víctima hasta este momento. Hablando de tren, oiga. En otras notas, un ex comisionado del condado de Rogers fue arrestado el sábado por la noche. Randy Ball Rider, 54, fue arrestado por no pagar impuestos debido a que le debía el Estado. Posesión de parafernalia de drogas, tráfico de sustancias peligrosas controladas y desobediencia al dispositivo oficial del control de tráfico. Todavía no hay una fecha fijada para esta corte. Eso es lo que nos... Ándele por deber impuestos, ándele, ándele. Ahí está, se le juntó todo. ¿Usted piensa que aquí se le va a escapar uno? No, hombre, no se le escapa. Samira, buenos días, bendiciones a su equipo. Un gusto verla después de unas vacaciones obligadas para mí. Pues espero que estés muy bien. Lupe, hola, buenos días, amiga, que tengas un excelente inicio de semana. Ya tenía tiempo, allá lo leí. Flor, ahí está. Dice, y se va uno muy a gusto. Tiene mesitas y ahí puede ir uno comiendo, conectado en línea. Sí, porque trae Wi-Fi. Y tienen también restaurar. Y allá toma un dar para otras rutas de la ciudad. No, está muy padre. Fíjate que esa es una forma también muy, muy práctica, Carla, para la gente que quiere conocer lugares. Agarras tu niño, sí, vámonos. Agarras el tren y ya sabes qué. Te metes, Amtrak. Te metes a la página de Amtrak. Y ahí están dibujadas todas las rutas a las que puedes ir. Todas. Todas, todas, todas. Eso sí, tienes que comprar tus boletos con, con anticipación. No es como que ya voy a llegar mañana y, pues, si el Chepe allá en Chihuahua, ya tienes que buscar también tus boletos. No puedes llegar nomás como antes. Ya me voy, ¿no? Tienes que comprar tus boletos con anticipación. Lucy, Jaime, buenos días. En Oklahoma City, la policía dijo que un padre condujo a otro barrio en el que no vivía y luego mató a sus tres hijos antes de suicidarse. La policía dijo que el padre se alejó de su vecindario alrededor de las 4.30 de la mañana y que los estaba buscando durante horas después de recibir un cheque de bienestar. No viven aquí. Esto está un poco lejos de su casa. Tal vez a media milla más o menos de donde viven. Recibimos una llamada para comprobar el bienestar. Un control de bienestar relacionado con el hogar. Papá había salido de la casa con tres de los niños pequeños e hizo algunas declaraciones amenazadoras, dijo el capitán Michael Henderson. Pues no solamente hizo la amenaza, mató los niños. El más grande tenía siete años. Mató a sus tres hijos. Cuando están peleando por las custodias y que se ponen en un plan, si voy a sufrir yo, vas a sufrir tú y cosas de ese tipo. Yo creo que debemos de ver las señales y pasa por los dos lados. O sea, porque también muchas veces nos hemos enterado de mamás que matan a los niños para, pues para hacer este, para hacer enojar al papá o viceversa. Una situación muy, muy triste. Una situación muy triste. Ya les he platicado, pero los voy a decir rápidamente. Hace muchos años me tocó una historia en Cuauhtémoc, Chihuahua. Estábamos dando noticias. Eran las ocho de la mañana. Llega a la cabina una carta en donde una señora nos decía que se iba a matar, que nos encargaba a sus hijos y que por favor hiciéramos todo lo posible para que no le dieran los hijos al papá. Me dejo ir rápido a la dirección. Cuando llego afuera de la casa, claro que también le hablé a la policía, pero llegué yo primero. Cuando llegué a la casa, me faltaba poquito para estacionarme en frente de la casa y escuché el balazo. Y efectivamente la señora se mató. Tenía dos niños pequeños. Uno todavía estaba en su portabebé y otra niñita que estaba sentada. Me alcanzo a ver por una ventana y alcanzo a ver que sus dos niños se habían, tenían residuos de su, de la sangre, de lo que esta señora realizó. Y fíjate que el papá muy humilde, porque el papá no tenía por qué ponerse en esa situación. O sea, el papá era papá de las criaturas. ¿Están de acuerdo? O sea, él no tenía por qué estar ahí viendo a ver si le iban a dejar sus hijos o no. Pero él como que enfrentó la sociedad y dijo, pues si me quieren cuidar, cuídenme. Pero este, y no, muy, muy buen señor, muy buen papá, supo armar la cosa, supo cómo sacarlos adelante. Pero el encargo que la señora hacía era que no se los fueran a dejar al papá. Qué fácil, no me mato y no quiero todavía dejar indicaciones. Pues no, tenemos que tener cordura. Un juez de Arkansas fue encontrado muerto en el fondo de un lago este domingo después de que desapareció durante un viaje con su familia y amigos durante el fin de semana, según dijeron las autoridades. El juez del distrito norte del condado de Arkansas, Jeremías Wecker, de 48 años, estaba en el condado de Jefferson para realizar un viaje recreativo con sus seres queridos. Pero en algún momento del viaje se aventuró solo y no se le volvió a ver con vida. Según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, su muerte está siendo investigada como un ahogamiento accidental. Estaban todos y dijo, ay, vengo, voy a caminar. Lo buscaron durante tres horas. No lo encontraron y fue cuando ya le dieron parte a la policía. Le hablaron a la policía y ya muy llegada la noche, ya habían pasado muchas horas, fue cuando lo localizaron. Cuando encontraron el cuerpo de este juez ya sin vida. La policía de Steelwater arrestó a un hombre la madrugada del viernes después de que golpeó una casa rodante con un vehículo. ¿Y qué creen? Ah, quería desplazarse a la fuga. Steelwater Police Department respondió a una llamada alrededor de la 1.45. Informó que un vehículo golpeó una casa rodante y que el conductor intentaba irse. Los oficiales localizaron un Jeep Gladiador 2021 desocupado y pudieron confirmar que había sido robado previamente. Alrededor de las 3 de la mañana, los oficiales observaban un sospechoso que coincidía con su descripción. Pero el hombre huyó a una zona boscosa. Los agentes localizaron al sospechoso. Él responde al nombre de Andrew Traub. Lo encontraron. Traub fue arrestado por posesión de un vehículo robado. No informar de un accidente. ¿Y qué creen? Todavía le obstruyó el paso ahí a un oficial. Entonces tiene algunos, algunos cargos. ¿Te acuerdas el que nos robó en Yogu? Lo soltaron, Carla. Lo soltaron. Y a los pocos días fueron a robar otra vez a Doña Gloria. Y me habló. Él piensa que fue el mismo. No, porque como él le pone ya dispositivos a sus, este, a sus cosas, dice que extrañamente el dispositivo estaba otra vez donde la vez pasada le había dejado el, el ratero. Entonces le volvieron a pegar. Me habló muy preocupado para que fuera a revisar Yogu. Me habló, me habló muy, muy preocupado. Pero otra vez, este, le, le volvieron a pegar ahí a, a Doña Gloria. Si usted necesita un abogado para accidentes automovilísticos, Rogelio Solice, anótelo, guárdelo, porque nunca sabe cuándo le va a hacer falta. 918-902-2612, 918-902-2612. Usted lo puede recomendar. Ellos tienen licencia para trabajar casos en cualquier parte de Estados Unidos. También le puedo decir que si hubo un accidente automovilístico donde murió una persona y no han pasado dos años, o en algunos estados se permiten tres, háblenles para que ellos hagan una investigación. Muchas veces hay, este, apoyos económicos que se pueden sacar de las mismas aseguranzas que a veces ustedes desconocen. Son bien diantres, muchachos. A veces me ha tocado saber de accidentes donde tú dices, no, pues es que qué va a haber aquí si no hay, si no tiene aseguranza el vehículo. Pero entonces empiezan a investigar el entorno donde fue el accidente y a veces se encuentran las aseguranzas de otros lados, de otros lados. Logran comprobar que el accidente se provocó por otras circunstancias y bueno, pues es cuando se logra, se logra algo. Buenos días, señora. Bueno, esa señora no estaba viendo su cabeza para haber dejado, pues esa señora no estaba viendo su cabeza para haber dejado a sus hijos. No estaba viendo su cabeza. No estaba viendo su cabeza. La vida me agrada. Adiós, pero que la viva ir bien, no para que le quite eso. Sí, pues es que fue algo muy triste. Muy, muy triste. Buenos días. Sí, pobrecitos niños. Por muy chiquita que esté la niña, ¿tú crees que no tenga nociones? Tenía como unos, iba a cumplir como unos tres añitos porque el otro era un bebecito más chiquito. Una mujer fue arrestada y acusada de tráfico de fentanilo después de que los investigadores dijeran que admitió haber comprado cientos de pastillas para vender. A finales de mayo, el oficial del circad del distrito del condado de Delaware se enteró de que Julie Wise estaba vendiendo grandes cantidades de pastillas desde su casa en Grove. Wise admitió que tenía 200 pastillas y que había comprado alrededor de mil para venderlas desde marzo. ¿Cuánto costará cada pastilla? Los investigadores registraron su casa y encontraron más de 15 mil dólares, una pistola cargada. Wise es un delincuente convicto por tener metanfetamina. O sea que no ha, no, no, no ha, ¿cómo se dice? No ha agarrado el rollo, ¿cómo se dice? No ha agarrado el rollo, no aprendió la lección. ¿En serio? Sí. Y tengo la imagen de todo lo que le he confiscado. Eso. No, no hagas eso. No, sí tenía su negocio. Tenía su negociazo. Me han estado, me apareció un video de... ¿Dónde está el panteón ese que está bien lujoso? En Sinaloa, ¿verdad? En Sinaloa. Está en el valle, en Sinaloa, en pleja, en Sinaloa. Pasaban imágenes de la tumba de la China Antrax. No, de China. No, la China. Le mataron la... Le mataron la esposa. Él sigue vivo y mataron a la esposa. A él lo mataron cuando regresó, se escapó de aquí, de Estados Unidos. Y ya lo mataron. Ah, bueno, pues le mataron la esposa antes de... Antes de que él, cuando él lo detuvieron acá, mataron a la mamá. Pero una casota. Y los comentarios de todo el mundo. China, no necesitas un roomie. Porque le hicieron... Tienen aire acondicionado, tiene una sala, tiene un espejo con maquillaje. Era una... Supuestamente era una modelo la chica. Y la esperaron, iba saliendo del gimnasio. La esperaron, la ahorcaron y fueron y aventaron su cuerpo. Dejó un bebé chiquito. Esta es la que descubrieron... Esta es la que... Esta es la China Antrax de aquí de... No, la fentanila. La del fentanilo. Yo sí, pero estoy de sarcástica. Mira. Esta muchacha creo que usa el fentanilo. Se le nota ahí un poco. Sí, tengo mucha curiosidad de ir a este panteón. Pues sí, hay unos casos, ¿no? No más para ver las ocurrencias de lo que se les pone. Creo que en ese mismo panteón está Amado Carrillo. Hay muchos. Hay muchos, muchos. Está el hijo del Chapo. Está otro que era... El del Corrido de Baltasar, ¿se acuerdan? Se les pegó Baltasar. Se les pegó Baltasar. Está también. Depende de los Beltrán Leiva. Y hay también varios. Ya se convirtió como en un punto turístico eso para Puleacán. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Mucha gente va a verlas porque son unas mansiones que a la vez están más grandes que las casas de Infonadita. Pero no ves que eso les dé como que más. Pues sí, pero no vayamos muy lejos. Pues cómo quieren al santito ese de los narcos a... A Malverde. A Malverde. ¿Malverde o Valverde? Malverde, ¿verdad? ¿Cómo lo quieren? ¿Han hecho una cultura alrededor de él? Buenos días. ¿Habrá de alguna agencia que ayuden a abrir una pequeña compañía y adquirir una buena seguranza y la llamada LLC? Nosotros vamos a la que está en la 21 y... Garnet. Se llama... SRI. 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 Ahí, Víctor. Ahí puede ir y ahí le van a auxiliar. SRI. Enseguidita de Metro PCS de la 21. Ah, no, ya no es Metro PCS, es Metro Baitimobo. ¿Se acuerdan el boom que llegaron a tener las telefónicas? Como que se amoldaron ya, ¿verdad? Pero era una de pleitos de ventas cada semana. La policía de Union City arrestó a un hombre con órdenes de arresto activas por delitos graves y un arsenal de armas y drogas ilegales. La policía realizó una parada de tráfico el sábado en la cuadra 600 North de la calle Main. Durante la parada de rutina se descubrió que Heath Lawless Gates, de 36 años, de la ciudad de Oklahoma, tenía órdenes de arresto activas por delitos graves, incluida agresión doméstica y agresión, además secuestro y un delincuente con posesión de un arma de fuego. Los oficiales registraron el vehículo de Gates y encontraron una pistola calibre .380, 25 onzas de metamina, 400 pastillas de hanax, narcóticos y tres granadas de mano. ¿Traía granadas? El escuadrón antibombas de la patrulla de caminos de Oklahoma fue enviado para retirar los artefactos explosivos. Él fue arrestado y enfrenta ocho cargos de posesión y tráfico. La pasajera Amber Grey Cave de Altus, de 32 años, también fue arrestada y enfrenta seis cargos de posesión y tráfico. Así las cosas. ¿Tú crees? ¿Cómo? Yo creo que mañana viene Esmeralda, ¿no? Esmeralda Picasso. Oye, cierre y cierre y ya la viste. Cierre y cierre casas, cierre y cierre casas. Es cuando las personas se enfocan, ¿verdad? Cuando se ponen a hacer su trabajo, cuando no pierden de vista lo que quieren hacer y lo que quieren lograr. Pues felicidades, Esmeralda Picasso. Si usted quiere una casa o quiere vender su casa, ahí le va el teléfono de Esme. ¿Dónde está? A ver, Esme, ahí está, 918-829-4526. También el que ya tiene que regresar es este, el vecino, el vecino, el osito. Pero, ándele, ya tiene que volver aquí a una entrevista. Víctor Meléndez, buenos días. Francisco, mira, señora Naya, buenos días. Le mandamos un saludo muy especial. Hoy me estaba acordando de usted, señora Naya. Hoy me estaba acordando de usted. Hoy en la mañana me estaba acordando de usted. Le mando un saludo muy grande. La policía de Beachview identificó a las dos víctimas del tirote ocurrido la noche del pasado viernes como Jin Yu Wan y Rocho Vicenzo. Yun Wan era operador de un spa local y estaba saliendo de un negocio cerca de la calle 131 y Memorial con un conocido, dijo la policía. Las pruebas de video de las cámaras de seguridad cercanas detallaron el intercambio entre Yu Wan y Vicenzo, quienes tuvieron una relación anterior. La policía dijo que Vicenzo blandió una pistola y le disparó a Yu Wan antes de dispararse a sí mismo. Ambos quedaron muertos en la escena. La policía está clasificando el caso como un asesinato o suicidio resultado de un altercado doméstico. Ay, no. La vida es tan bella, dijo alguien ahí ahorita. ¿Para qué se pelean? No. Dos personas están bajo custodia el lunes por la mañana después de que los oficiales supuestamente encontraron drogas y un arma dentro de un vehículo robado cerca de la calle 36 y Sur Teoria. Según la policía, las cámaras FLOC recién instaladas marcaron la matrícula del automóvil mientras viajaban hacia el norte a lo largo de la Teoria. Una mujer conducía el automóvil cuando los agentes detuvieron el vehículo en el estacionamiento de un Cuitrip cercano. Un hombre que estaba sentado en el asiento del pasajero del vehículo no estaba cooperando e ignorando las órdenes policíacas. Los oficiales usaron comandos por un altavoz e incluso amenazaron con disparar bolas de pimienta al vehículo antes de que las dos personas que estaban dentro se rindieran ante la policía. Según la policía, se encontraron drogas, un arma robada y pues el vehículo también era robado. Ambas personas fueron detenidas y el automóvil fue remolcado a la policía. Carla me mandó un video en Talecua o en Moskogui, en Moskogui. Llegan dos señores en una troca, una pareja, se ven... Era Talecua. Era Talecua, creo que le pusiste Moskogui. Ah, ok. Bueno, llegaron y tenían unas de esas sillas grandotas colgadas en el porche, de esas que son como un huevito. Como canastas. Como canastas. Llegaron en el vehículo los descarados a quitarlas de los aritos para echarlas en la troca. Pero creo que van a dar muy fácil con ellos, ¿verdad? Y todavía no los encontraban, pero digo, ya no manches, o sea... Y se veían... Pero es que no puede tener nada bonito ya. Y se veían bien. Se veían así una pareja normal, con una buena troca, llegaron y ámonos. Una batallaron un poco para quitarla, pero la quitaron. La quitaron y finalmente la subieron en la parte trasera. Pero yo creo que ya tenían días viendo los nombres. Yo creo que sí. Porque qué casos de aquí llegaron cuando no había gente. Sí, sí, yo creo que ya hay al... Están de vivir por ahí cerca. Los van a dar con ellos. El video está muy obvio. Van a dar con ellos. El video está... Cada una de las cosas cuesta como 350 dólares. Yo las he visto hasta en 600. Están... Están grandecitas. Pero bueno, los rateros, ¿qué le vamos a hacer? Gente que no quiere ponerse a trabajar. Quiere que... Gente que no quiere... Luchar por sus cosas. Que todo se le hace fácil. Toñito Jaime, buenos días. Ramón Trejo, buenos días. Buenos días. Pues increíblemente, muchachos. Yo creo que mes con mes nosotros podemos salir bien librados de este noticiero. Seguimos con muy buenos números, de veras. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su... Por su atención. Por escucharnos. Si tenemos mayor número de vistas a las 8 de la noche. A las 8 de la noche hay mucha gente viendo el noticiero. Demasiada gente viendo el noticiero. Así que les queremos agradecer. Cada vez el rango es mayor. Nuestras personas siguiendo la página sigue creciendo. Entonces, pues, muchas gracias. Siempre estamos nosotros pensando. Este mes todavía podemos estar en este negocio. Sí, este mes todavía podemos estar en este negocio. Las cosas siguen avanzando bastante, bastante bien. Yo creo que es todo por el momento. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Leti Cisneros, buenos días. Azucena. Si tienen cualquier tipo de pregunta, pues adelante. Nosotros estamos aquí para contestar. ¿Qué tuve mucho este fin de semana? ¿Qué tuve mucho este fin de semana? Pleitos conyugales, no más dos. Dos personas me hablaron por pleitos conyugales. La muchachita perdida, Gustavo. Ya me preocupa. Ya son siete días. Ya con hoy son siete días. Ahí les va. Creo que esta, eh... Ya entra en un rango peligroso. Cuando se le desaparezca un niño, un jovencito. Usted no esté pensando en el que dirá la gente. Usted haga lo que tenga que hacer. Me ha tocado muchas veces que se desaparecen las... las, este... las jovencitas. Creo que es ella. Me ha tocado que se desaparecen las jovencitas. Y la familia por... por el temor, por... A ver, ahí le va. ¿La podemos colar? Sí. Tengo autorización firmada por la mamá. Ahí está la foto. Tiene 14 años. El día que yo publiqué, ya tenía cuatro días perdida. Cinco, yo creo que hoy ya vamos en el día número seis. Entonces, esta niña está, yo creo que ya en una situación peligrosa y muy vulnerable. Por eso, creo que... Déjeme le digo... Se llama Mitzi Herrera, Mitzi Herrera, y tiene ya cinco, cinco días, seis días perdida. Así que yo creo que es bueno que, pues, que ayudemos, que busquemos la manera de, de localizarla. Tiene que estar por ahí en algún lugar. Tiene que estar por ahí en algún lugar. Esperemos que no haya caído en manos de alguna persona malintencionada, de alguna persona... Y la policía, pues, yo creo que ya, 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 ya son cuatro días. La muchachita tiene 14 años. Yo creo que ya deben de enfocarse un poco más en encontrar resultados de dónde quedó esta criatura. Porque ya está, ya está peligroso. Yo creo que ya seis días ya es algo que nos debe de, de preocupar demasiado. Yo creo que ya seis días ya es algo que nos debe de preocuparnos demasiado. Los mineros siguen atrapados, ¿verdad? Sí. Sí, 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 siguen, siguen atrapados. Siguen atrapados. Ya fue el, el, el presidente, me parece, para, para la zona. Pero sí se hizo para rancho. Porque los familiares querían hablar con él. O sea, querían... Y no hablaron con él. Ah, no sé si... Mira, dígate que qué difícil situación. Si no hubiera ido, ¿por qué no fue? Y si fue, ¿por qué fue? Ahí oí una señora, se veía muy, este... O sea, si hubiera una señora que decía que gracias por ir a tomarse la foto. Que por ir a tomarse la foto con su dolor. Eso es lo que decían, como que no les dio como que audiencia, como que nomás fue de paso, pues. Híjole, pues, qué, qué, qué complicado por los... Qué complicado por los familiares, qué complicado por la situación, porque aunque vaya el presidente, pues, sigue siendo el derecho del Estado. Y... Ay, no sé. ¿Tú crees que los encuentren vivos? No sé, lo que se quejaban es que la min... Esa mina está ligada a un político. O sea, sí, diputado federal o senador. Híjole, pues, ojalá y por el bien de los mineros, Dios quiera. Yo creo que no han encontrado ningún inicio que les dé la idea de que puedan estar vivos. Eso es lo que yo me imagino. Pero bueno, pues, esperemos que logren salvar a los... Esperemos que logren encontrar con vida a los señores mineros. Así las cosas. Pues, bueno, yo creo que es todo lo que tenemos por este momento para ustedes. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias por siempre estar al pendiente. De veras, muchas, muchas, pero muchas gracias. Yo creo que es lo más importante. ¿Algún chisme de la buende? ¿Algún artista en líos? ¿Algo, nada? No. Nada. ¿Ya salió el disco de Britney Sprint? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿No da? ¿Se sigue pintando el pelo de colores? Sí, pero sí. Vino a Escamilla, Oklahoma y no me di cuenta. La bebé anda con un... ¿Eh? La bebé anda con un... Bueno, no sabes quién es que es un nuevo amigo. Pero anda con este con Yarez Leto. Ajá. Allí en Italia. Válgame Dios. ¿Y qué es Yarez Leto? ¿Qué hace? Es un astro. Perdón por la ignorancia. Del que ya no he sabido nada es del pirata. ¿El chisme? Ajá. Me imagino que le anda yendo muy bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo cantaba de turco en tu banda. Ajá. El otro día supe algo de él. En todos los turques donde entra con la banda sale como con 50 brasieres. Le avientan los brasieres. Eso me tocó ver que se lo hacían a... El de Conjunto Primavera. A Tony Meléndez. En sus buenas épocas. Cuando era Tony Meléndez. Fue de los primeros artistas que vi que le aventaban los brasieres. Y me tocó ver que le aventaron un par de pantaletas también. Ay, no. Una pantaleta no, señoras. ¿Cómo se les ocurre? Ay, no. Bueno. Que tenga un excelente día. Que se la pase muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias por el favor de su atención. Gracias. Gracias. Eres bueno trabajando. Has logrado tantas cosas. Ya tienes tu propia compañía. No pierdas la oportunidad de buenos contratos. Por falta de seguro. Daemi Group está para asesorarte. Llama ya al 918-663-9500. 918-663-9500. Con varias localidades para ti. Daemi Group está para ayudarte.